te doy la bienvenida al canal cocinando con la ticha lorena me da mucho gusto que me acompañes en una nueva receta hoy te traigo un jugo lleno de vitaminas y minerales antioxidante y te ayudará a bajar triglicéridos colesterol y grasa abdominal ten listo los ingredientes vamos a ocupar tres ramas de apio una manzana una zanahoria un puñado de espinacas aquí ya tengo los vegetales perfectamente limpios lavados y desinfectados este licuado lo vamos a hacer en la licuadora ya que corte la manzana el apio y la zanahoria en cubos pequeños es momento de llevarlos a la licuadora con un litro de agua para licuarlos colocaremos las espinacas las zanahorias el apio y la manzana ya por último le agregaremos el agua vámonos a licuar estos ingredientes ya quedó nuestro jugo o licuado porque es en licuadora aquí aprovechamos toda la fibra de los vegetales bueno gente linda es momento de servir para probar este jugo ha llegado el momento que más me gusta el de la probadera voy a probar a ver qué tal nos quedó este jugo le voy a agregar unas gotitas de jugo de limón aprovechito ha quedado riquísimo super fresco este jugo es ideal para sustituir tu desayuno toda la mañana estará lleno de energía me da mucho gusto que me hayas acompañado hasta el final de la receta si te gustó regálame un like y suscríbete nos vemos en un próximo vídeo cuídense saben que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes bye bye Gracias por ver el video.